Hola a todos En el vídeo de hoy os vamos a enseñar nuestro día en Luxemburgo Uno de los microestados de la Unión Europea Hemos venido nosotros un día y medio, vamos a estar más o menos La verdad es que no es un destino al que la gente suele ir como solo aquí Se suele hacer un poco para hacer a lo mejor en coche, ir a pueblecitos de la zona Claro, está muy cerca de Alemania, de Francia, entonces se puede venir en coche Pero nosotros encontramos un vuelo muy barato y nos salía a hacer el ida y vuelta desde Madrid Pero ya os decimos que no es lo que se suele hacer Así que ya os diremos qué nos va apareciendo, si merece la pena o no Señalar que Luxemburgo está constituido como un gran ducado desde el 1353 Formado por el primer ministro, el jefe de gobierno y el gran duque, que es el jefe de estado Es una monarquía parlamentaria constitucional y aquí se hablan hasta tres idiomas El francés, el alemán y el luxemburgués Junto a Bruselas y Estrasburgo, Luxemburgo es una de las tres sedes de las instituciones europeas Los microestados como San Marino, Mónaco, Liechtenstein Suelen caracterizarse por tener contribuciones muy bajitas Pero Luxemburgo es la excepción, ya que tiene unos impuestos altísimos Pero al mismo tiempo tiene la menor tasa de desempleo de toda la comunidad económica europea Y además el nivel de vida más alto Y en cuanto a su superficie y población, es la segunda más pequeña Tiene, para que os hagáis una idea, algo más de medio millón de habitantes Cuando en España hay unos 46 Respecto a la calidad de vida de la que acabamos de hablar Deciros, en comparación con España Que Luxemburgo tiene una tasa de desempleo de algo más del 5% Cuando en España está sobre el 16 Que el salario mínimo interprofesional en España está algo superior a los 700 euros Unos 730, una cosa así Mientras que en Luxemburgo roza los 2000 euros al mes Casi nada Y lo último que os queremos comentar es que Luxemburgo se encuentra haciendo frontera Con Alemania, Francia y Bélgica Y se divide en dos partes En la parte alta y en la baja Las imágenes que acabáis de ver son del balcón del que dicen que es el más bonito de Europa Bonitas son Lo que pasa que a nosotros nos hace un poco de mal tiempo hoy Y la verdad es que se ve como diferente Como que lo afea un poco Pero bueno, mala suerte que tenemos Y ahora vamos a entrar a las casamatas del Bok Just like an angel set me free Where are you now? Do you feel safe? I don't need an answer Just need some space Don't let me darken your front door Casamata es un término militar referido a una construcción sólida que suele ser de acero O incluso como en este caso utilizando el propio terreno para albergar armas defensivas Y es lo que comúnmente se conoce como búnker En Luxemburgo encontramos las casamatas del Bok Que son las en las que nos encontramos Y las casamatas de la Petruce Y fueron construidas por los españoles precisamente durante el reinado de Carlos V Como podéis ver se trata de unas galerías con pasillos y todo Que fueron utilizadas durante la primera y segunda guerra mundial Como refugio de la población civil Pero fueron construidas en el siglo XVIII Y en el 1994 Fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO Tienen una capacidad para albergar hasta 35.000 personas Y sus paseadizos Tienen una extensión de 23 kilómetros Es una locura Lo grande que es esto Desde donde estamos Se tienen unas vistas increíbles Del Valle de la Petruce Y desde este lado Tenemos vistas A la Abadía de Neumonster La Abadía de Neumonster Pues ya hemos salido La verdad es que está muy chulo Aunque sí que es verdad Merece mucho la pena Que hemos estado subiendo escaleras y bajando Como los tontos Y de caracol algunas Pero está chulísimo Y como decíamos Están también las casamatas de la Petruce Pero estas están cerradas al público Por lo que no pueden ser visitadas Y ahora vamos a irnos otra vez para el centro A ver qué vemos por ahí Que es más o menos donde está todo Ya son plazas La catedral de aquí Y todo esto Aquí están las casamatas del Vogue Que están un poco saliendo Que siguen en el centro Pero un poco ya saliendo a la carretera Y ahora la intención es Ir a ver la catedral Que por aquí es donde hemos dicho antes Lo del puente Así con las vistas Y todo eso Bueno de camino Nos hemos topado con otra iglesia No con la catedral de Notre Dame Sino con la iglesia de San Miguel Que la verdad es bastante sencilla Y nada del otro mundo Justo detrás de nosotros que tenemos Tenemos el palacio ducal aquí detrás Que está construido desde el siglo XVI En un estilo flamenco renacentista Y es la residencia oficial Del gran duque de Luxemburgo Pero además es donde se hospedan Las visitas de mandatarios extranjeros Durante sus visitas aquí También es el símbolo de la independencia Para los luxemburgueses Y puede ser visitado únicamente En los meses de verano Por 12 euros Y solo son visitas guiadas Y los tickets tienen que comprarse En la oficina de turismo Nosotros la verdad no sé Si lo vamos a poder ver Porque para hoy por ejemplo Ya no había tickets Y no sé si mañana A lo mejor ya cambiamos de idea En principio era la idea principal verlo Es la idea verlo Pero no sé si habrá O si nos dará tiempo Porque queremos hacer algunos paseos Del Wenzel y demás Que bueno mañana lo iremos viendo Así que sobre la marcha En el 1884 El gran duque Guillermo II Inauguró la plaza Que hoy lleva su nombre Y es en la que nos encontramos Y de hecho Hay allí una estatua ecuestre Suya Pero también se encuentran Distintos edificios de interés Como puede ser el ayuntamiento O la oficina de turismo Y atravesando un pequeño pasadizo Llegaríamos a la plaza de Armas Diseñada por un ingeniero español Fue utilizada para desfiles militares En el siglo XVII Y ahora pues se encuentra Como así un poco en medio Rodeada de como de restaurantes Y demás Además aquí también se encuentra El centro cultural En esta misma plaza Hemos llegado ya a la catedral Pero mala suerte Está cerrada Así que bueno Vendremos mañana por la mañana Que seguramente sí que esté abierta Y la vemos por dentro Porque por fuera la verdad Que está bastante chula Estamos en la plaza de la Constitución Que además está justo al lado De nuestro hotel Y destaca por el gran obelisco Que tengo detrás Que data de 1923 Pero sobre todo Por la estatua de la mujer dorada Que representa A los luxemburgueses caídos Durante la primera guerra mundial La estatua fue expropiada Por la Alemania nazi Y fue escondida Aunque posteriormente Fue recuperada Por los luxemburgueses Bueno pues acabamos de cruzar Este puente de aquí Para ir a la otra zona de Luxemburgo Y la verdad es que No parecía muy segura No, ya las cosas están cerradas Las tiendas y todo eso Porque cierran a las 6 6 y media Y la verdad es que había Como mucha gente así muy rara Dándole patadas a los contenedores Sin ton ni son O sea, toda la gente mirando No transmitía seguridad la verdad Y ahora hemos vuelto Y estamos en la plaza de la Constitución Y mirad lo que tenemos detrás Todo el valle de la Petrus Que si mañana nos da tiempo Bajaremos a dar un paseo por abajo Pero es alucinante la vista Este es el puente Adolf Y la gente lo que suele hacer es Ir por aquí arriba Y volver por aquí abajo De hecho ahí hay una persona Bueno pues se nos ha hecho ya un poquito de noche La verdad que bastante Y sí que vamos a terminar cruzando el puente hoy También queríamos deciros Que por ejemplo A las Casamatas del Bok Hemos entrado de manera gratuita Porque Luxemburgo La oficina de turismo de Luxemburgo Nos ha dejado a la llegada en el hotel Una tarjeta para que podamos acceder A los principales destinos turísticos O atracciones turísticas De manera gratuita Así como para el transporte El autobús El tranvía Y el tren Y la verdad que ha sido un puntazo Se lo agradecemos muchísimo No creo que le demos mayor utilidad a la tarjeta Porque dentro de la ciudad de Luxemburgo Es eso Lo que más importancia Lo que nosotros teníamos también apuntado Claro Luego hay más cosas Pero que a nosotros a lo mejor No nos interesaban ya tanto O no tenemos tiempo Claro Hay otras que a lo mejor Es con un 30% de descuento Pero luego ya fuera Un poco más alejado De lo que es Luxemburgo Sí que tienes otras más cosas gratuitas Y si tienes pensado Hacer un recorrido por aquí Sí que puede resultar bastante interesante Bueno pues ya hemos cruzado el puente Ahora aunque aquí en el vídeo parece más de día Es día de noche Sí es por la cámara Lo decimos siempre Vamos a ver si cenamos A ver si encontramos algo un poco A nuestro gusto y bolsillo Es que además es carísimo todo Luxemburgo Bueno nos está pareciendo una locura Sí Bueno para que os hagáis una idea En el hotel por ejemplo Hemos preguntado el desayuno No lo teníamos incluido A ver que costaba y tal Y nos han dicho que costaba 25 euros por persona Un desayuno ¿Y ese cuál era el...? Como un buffet Pero el continental 15 Que es pues un zumo y jamón de York Que tampoco... Vamos, una pasada Súper caro Y nada, lo dejamos aquí Y mañana continuamos No CD O O Gracias por ver el video.